¡Ja! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Qué bonito cuando te veo! ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito cuando me amas! ¡Ay! ¡Qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito saber que estás aquí junto a mí! ¡Ay! ¡Qué bonito sería poder jugar y a tu lado ponérmelo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que mi alma no para de nombrar! ¡Que mi alma contigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Ay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito mi amor! ¡A todo tu ser! ¡Sí, tu ser! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponérmelo a cantar! ¡Como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que mi cuerpo siempre está! ¡Que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito manda cariño! ¡Ay! ¡Tu guitarra entre mis manos! ¡Qué bonito poder sentirte así! ¡Siempre así! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh!